¿Ya estáis robando eso o qué? Ya está aquí el bollo metiendo todo en la mochila, hijo Es fácil de robar, que yo nunca lo he visto como se roba Pues, vente, vente Mira todo lo que hay dentro, que salpiste, ven ¡Hostia, cabrón! Este radialazo, ¡pam! Te la guardas ¡Abre el bobo! ¡Qué susto, discreción! ¡Ay mío! ¿Dónde vienes tú? ¡Qué te los cojones! ¡Qué te los cojones! ¡Han en este lado aquí, amigo! ¡Con el holo! ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan cuando vengan los maderos? ¡Mira quién estaba, abuelo! Escuche, estaba aquí dentro, pelotona Estaba escuchando Que sabéis que ha estado 30.000 euros En no sé qué, y que voy a poner los Malvella A puntos, ¿vale? Voy a vender todo, vas a abrir cajitas Y te van a tocar almas AK-47, granada Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sí, de todo, de todo Díselo al Maliano Que se ve que se gasta el dinero Ya está robado todo ¿Ibai? Ya está todo sin lado Eh... ¿Te lo quieres llevar, Jai? ¿Me lo das luego? ¿El qué? Los lingotes No, no, no No me pido que viene la policía Ah, por cierto ¿Cuánto está soltado? Ahora podéis escaparos con coche Sí, ya lo vi Lo sé, lo leo en la normativa Jai, coño Pero que sepáis que vienen siempre dos policías más A lo mejor es mejor que lo vayáis en coche Vale, luego tenemos que hablar, eh Que hoy no te escapas No, yo ya estoy operativo Oye, se echa de menos subirse en tejado, eh Jai Eh, niño, tendrás que andar tú Ya, pero era injusto Para dos bandos Me hace falta... A ver, que tú te puedes subir al tejado Pero solamente para disparar a la gente en el tejado ¿Sabes? Ya, 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 ya ¿Y qué pasaría si me subo al tejado y me bajo dos polis? Yo tengo vendas, eh Pues que te vas dos días vuela Ven gorda, ven, ven gorda Dos, a lo mejor me merece la pena, eh Uno por polis ¿Y si descanso? En plan, me coincide, mañana voy a descansar ¿Qué pasaría? Bueno, pues al 12 Vale, vale, Jai Luego tenemos que hablar, eh, mi niño Sí, sí, tenemos mucho trabajo que hacer, eh Vais muy lentos Muy lento Que solo hacéis que lo va el plene Joyelías, yate No, dinero tenemos en infinito Que luego, que siempre decís que solamente es lo va el y lo va el Coño, hay más cosas que hacer Yo hago cosas, eh Que yo tengo mis propios olores Tú sí, tú sí, tú sí El niño también Yo no Vosotros sí Tú también, tú también Más o menos Bronca, bronca y ciporro Pégale una bronca y ciporro Sí Y si loro es majo Y es buen tío Y es buen chaval Es buen tipo, es buen tipo Hombre, soy buena gente Soy buena onda, la verdad Aunque fuese policía Eres buen tío Esa es verdad Pero bueno, a partir de ahora Como nos estamos encaminando A un final trágico de esta ciudad Vamos a intentar todos, pues Desaloyar un poquito, ¿no? El interior que tenemos ¿Sabes? Sol, ¿no? Puro sol Puro sol, exactamente Un poquito, ¿no? Para que quede un poquito Un buen sabor de boca, ¿no? Año 2007 Año 2007 Ciclana de la frontera Iba con mi padre Todos los días veranear en esa playa Así, ¿no? Cada día Mis padres los mataron Y he venido aquí a bengarlo Cinemode, tronco Cinemode Sí, sí, vale, vale Entiendo La locura Nada, pero van a pasar cosas ¿Os han llevado los aliens o no? No, ojalá me buscan A mí tampoco ¿A ti te llevaron? Sí, sí, sí ¿Y qué pasó? ¿Le has contado a esta gente? ¿Qué pasó? Me llevó allí Yo estaba alucinando Y estaba con el Paco y el Tartaja Y me dice el terrateniente Me dice Tienes que pegarle un tiro al más traicionero Me tocó ¿Qué? Un milisegundo pegárselo al Paco Hombre, cara Yo me hubiera bajado cuatro cargasas Pagadores al Paco Pero el Paco es buena gente, ¿no? Es un rey Bueno, bueno Depende de cuando Yo te digo Yo te digo que vais a flipar, ¿eh? Lo de esa andave no tiene ningún tipo de sentido Vale, pues ¿Qué hay que hacer para que te abduzcan? Hay tronco Nada, nada Eso es Eso es poco a poco Cada uno, cada día Pues le va tocando a gente Dile que me abduzcan hoy Porfa Escúchame Hay alienígenas mujeres A lo mejor me gustan Uy, uy, uy Bueno, ya Bueno, ya no te digo nada Hostia, hostia Que puedo, pero Pero bueno Aparte del alien Hay cosas también Hay muchas cosas Se vienen nuevos lobos también Así que Robo al alien Empezar a crear Vuestras propias almas Uy, robo al alien ¿Tenéis trozos de almas? Ya hemos hecho dos almas Sí, sí Ya, pero no tenéis balas Correcto Pues ¿Qué almas tenéis? Una SMG y una UCI Ah, mira, muy bien Es que nos hemos robado unas cajas ayer A tope Nosotros también tenemos eso La UCI también tenemos Sí, sí Tenemos que montarla Pero sí la tengo A ver, pues a partir de ahora Os han dado el kit de iniciación Ahora tendréis que buscar las Las piezas por separado Y no será fácil Vale Y las balas tampoco Bueno, eso lo conseguimos Todo lo que sea Entre banda nos la follamos Con respeto, Ibai, eh Mi abuelo ¿Y vosotros qué? ¿Nos folláis a nosotros? Sí, sí Como banda, sí Hemos ganado las dos recompensas Que han puesto, la verdad Dos de dos Si ahora no te quieras medir Contra nosotros De buen rollo te lo digo Porque somos gente Buena, agradable Pero mordemos cuellos Cuando nos muerden a nosotros, ¿sabes? ¿Pero qué clase? ¿Como romántico o morde el cuello? Te muerdo el cuello Que me como la yugular tuya Y la del payo que tienes al lado Y el gordito habla mucho Que es un peluche amoroso, en verdad Da besitos en el cuello En la oreja El tema de blindado Para que lo sepáis Lo estáis haciendo mal El blindado Cuando lo veis Lo tenéis que llevar La policía O sea, el blindado Tiene un localizador Entonces Tenéis Claro, tenéis que llevarlo a un sitio Para hacer un Un bloqueo Una emboscada ¿Sabes? Ahí tiene más sentido Que dejarlo claro Claro, claro Obvio, obvio Lo que estábamos haciendo No tiene ningún tipo de sentido Claro, claro Radio Interna Es que todo lo Es de tronco Y esas cosas Todo lo pone por ahí Claro Sí, exactamente Entonces, bueno Pues ahora tiene más sentido Vamos a intentar Poner el blindado Alguna cosa más Para hacerlo en mayores Así que más importante Te puedo sugerir una cosa Tronco Un blindado gordo Con un montón de cosas dentro Y que todo el mundo Vayamos a por él Sí Que se arme Afganistán Tronco Sí Es que ¿Sabes lo que pasa? Que Que el V Leasing ¿Sabes ese juego? Sí Me ha dejado sin efectivos ¿Sabes? Claro Entonces Eso se va a hacer Pero claro No pasa nada Ya acaba hoy Yo tengo otra idea Ah, vale, perfecto Tengo otra idea Genial Unas cajas que caen del cielo Con cositas Eso también va a estar Para la mañana, ¿vale? Mañana Del Tiri Mañana seguramente Tendréis para la A ver, en esas cajas Hablan Para hacer C4 Los y todo Que necesitáis Para entrar en sitios Más peligrosos En el Union Depositori Por ejemplo O en la Petrolela Si necesitas ayuda Con la roja Puedes contar conmigo Que lo sepas Si necesitas ayuda Conmigo no cuenta Que no tengo ni puta idea Pero Te doy ánimo Me cago en los monos Y son muertos Hola, hola Hola, hola ¿Qué pasa? Es que hoy es el día del mono Y somos los comisarios Sí Madre, qué pasa chavones Toda comisaría Madre mía Los tontos A mí si me queréis ir arrestando Yo estoy totalmente de acuerdo Nos han tocado los tontos Oye, ya me quito la camiseta Yo también Mira cuántos monos Rompos negociaciones Vosotros A ver que yo me entere ¿Qué queréis? Oiga, tenéis del DEN al chino ¿No? Por lo que me habéis dicho Sí, bueno Sí Vale, ¿qué queréis por el chino? Que se vaya los monos La vida del chino La vida del chino vale mucho Yo creo que Unos zapatos De algún policía Me vale Por su vida No, no pensemos ¿Unos zapatos? Sí, la de la peli blanca Mira, los zapatos Es lo que ve en la vida del chino Ah, que es fetichista El Ibai creo que tampoco Pero ¿qué haces? Juntarme con esta gente Chavales Aquí Estamos los tres Estamos juntos Es una putada ¿Cuántos habéis bajado? Uno Uno nada más Hermano Es que vienen con una oleada Por atrás Buah, chavales Es que son muchos Al fondo hay uno De derecha Has ido para la izquierda Hay dos detrás, ¿eh? Correcto, me lo como Voy contigo Trás de la piedra, ¿eh? Está muy lejos Está La mano derecha Al fondo, ¿eh? La piedra ¿Qué viene? No, hermano Es que es imposible, bro Está abatido Uno menos Uno menos No le daba ni una Frente, enfrente Compañera A la izquierda Ah, no, son los polis Fuera, fuera Buena, compañeros Uy, casi tiró el café ¡Venga, por ahí, por ahí! Uy ¿En qué parte? A lo mejor es comer sin nada Estoy comiéndole Ah, vaya Me estaba esperando La piedra con compañera plata Abatido, abatido, abatido Si es que era clave Al final para que saliera todo bien Era dejar Ahí está Me gusta poner el pechito Vamos a proceder Bueno, le quitamos las cosas Y que se vayan al hospital, ¿no? Sí ¿Alguno con algún compañero que asistir? Estigo, no, no Eso de campeano Mami, que estamos bien ¿Qué lo has hecho? ¿Qué bien lo has hecho? ¿Las vendas también se quitan o no? Quítasela 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 Intenten curar, ¿sabes? Vale, pues listo De hecho, y nada Cualquier cosa Ya sabéis dónde estamos los monos Ya, muy buen trabajo Volvemos a los Z Buen trabajo Me voy al despacho Que antes era de mi padre A tomarme un cafecito Y a tocarme un poquito los huevos Que me lo he ganado ¡Gracias!